Empezamos con la información, tras las constantes lluvias se produjo el deslizamiento de un cerro que dejó a miles de personas incomunicadas de más de ocho anexos de Chupuro. Incomunicados, la carretera que conecta el distrito de Chupuro con sus principales anexos ha sido bloqueada en su totalidad por un huaico que destruyó la vía en el paraje Chinchipata a siete kilómetros de la localidad. Tal como mostramos las imágenes, el cerro al momento de deslizarse ha bloqueado y destruido la base de la carretera, dejando incomunicados a los anexos de Socos, Pomapacha, Muyavilca, Casablanca, Chunca y Lapa, Laria y otras localidades que conectan con esta importante vía, quedando incomunicados miles de personas. El deslizamiento se produjo a las seis y treinta de la tarde de ayer, siendo hasta el momento la única ayuda este grupo de trabajadores, con picos y lampas que han intentado hacer un camino peatonal, pero como la tierra está bastante húmeda, a los pocos minutos ésta se vuelve a destruir. La humedad se produjo porque justo por donde se inició el derrumbe pasaba un pequeño riachuelo. Las lluvias al generar el huaico ocasionó que la corriente de agua también se bloqueara y con eso se produzca la humedad en la tierra, haciéndola bastante inestable. Asimismo, dos personas que viven en el anexo de Socos comentaron que necesitan ayuda de maquinarias para levantar la tierra. Sin embargo, este pedido ya lo hicieron al gobierno regional en la mañana, llegando al mismo distrito con una retroexcavadora en la tarde. Siempre cada año en temporada de lluvia, todo se cae al cerro. Nosotros pedimos más que nada maquinarias, porque a pulso no podemos limpiar, son tremendos derrumbes. Si es un poquito, es una cosa la comunidad podemos limpiar, pero este no se puede. No solamente aquí, sino también más allá, en Pomapacha, también tenemos una caída de derrumbe, constantemente está cediendo el terreno. No solamente es acá, son tres puntos que estamos ahí con el problema de derrumbe. Cuando cae la lluvia, están cediendo piedras de la parte de la altura. Por su parte, el alcalde del distrito de Chupuro, Joel Guerra Taquilla, explicó que lo responsable de estos derrumbes es la propia dirección de transportes, que a pesar de los llamados, no se les hace caso para reparar las carreteras o trabajar para volverlas más seguras. En verdad, pues, ahorita tenemos, esta es parte del distrito de Chupuro, ha quedado aislada, como usted verá, el anexo de Socos, Chanca, en la cual son anexos de nuestro distrito de Chupuro. Esta vía principal, como usted ve, esta vía es de comunicación, incluso regional, porque esto correspondería, en todo caso, al Ministerio de Transportes. Yo exhortaría de que nos presten atención, toda vez de que, usted hace un momento ha visto que hay niños que están viniendo, están caminando, se ha aperturado ahorita a través de los hombres de vías, se está aperturando solamente para la caminata y el traslado de la población. Por lo que yo exhortaría a las autoridades prestarnos la atención con maquinarias, equipos, porque esto, con una lluvia más, incluso se va a deslizar todo esto y se ha perdido parte de una plataforma, pues, de la carretera, ¿no?, en un tramo aproximado de 70 metros. Además, se tiene conocimiento de que si un poblador camina de su anexo hasta Chupuro, demoraría en llegar de dos a tres horas. Es necesario de que llegue maquinaria para esta zona y se trabaje de inmediato para aperturar de nuevo la vía del paraje Chinchipata, que es muy necesaria para los miles de pobladores, que desde ahora están incomunicados.